los astros desean propicios bienvenido y que tengas un hermoso día que la luz llegue a tu vida pero lo que no parece ver la luz es la pregunta que me hace mucha gente gracias por todos los que me escriben como visualizas agatha me dicen el tema de la onp la onp que están pidiendo pues los aportantes que puedan tener de regreso su dinero sus aportes ya que algunos pues tienen que esperar a cumplir los 20 años de aportaciones para poder tener una pensión realmente de pobres una una pensión que realmente no alcanza para nada entonces hay un planteamiento sobre esto el cual ya la ministra de economía ha dicho que esto no procede porque ese dinero no existe porque esto lo utiliza pues el estado para cumplir con todo lo que es el tema de lo que va de nuestros impuestos pero vamos a ver se va a replantear esto o por se podrá obtener de la onp vamos a ver atención que dice el tarot en este momento le hacemos la pregunta si es que lo de la onp se va a poder ver se va a poder obtener bien en este momento estamos visualizando se va a discutir bastante se va a discutir bastante este tema y les digo que va a haber va a haber una respuesta va a haber algo como un premio consuelo yo diría es decir de alguna forma esto se va a batallar bastante primer punto no se va a obtener lo que se quiere de la onp es decir que se regrese el dinero que aporte 15 años que aporte 10 años 11 años no lo que va a haber es alguna manera de reforma de reestructuración y que en este en esta reestructuración lo que lo que va a haber es alguna manera de darles algún algún salvavidas algo parecido a lo que dijeron para la fp puede sacar tal cantidad no puede sacar esto puede sacar tal cantidad es decir un premio consuelo pero esto del onp tiene para largo y lo van de alguna manera a trasladar al nuevo congreso al nuevo gobierno que vean cómo lo resuelve pero esto no se resuelve como estaba esperando la onp esto dice el tarot y que más bien buscar alguna manera de dar un premio consuelo o de de alguna manera de de dar algún tema para que se tranquilice y esperar porque en realidad no se va a atender a la solicitud al pedido a lo que muchos quieren en relación a los aportes de la onp habrá que seguir esperando habrá que seguir luchando por las causas justas recordemos el número de agatalice el 9 6 7 24 24 24 24 para una sesión virtual una sesión no sólo del futuro sino en una sesión también terapéutica y de coaching personal entonces estoy esperando tu whatsapp también el agata guión bajo list en nuestro instagram no lo olvides luz para tu vida hacia a la hora i Amén.